¿Haset su caso? ¿Piensa volverme un ninja o qué? Finalmente te encontré. Solo espera, Víctor. ¡Es horrible! No, espera. Jakov sabrá que estoy aquí si publico esto. No me gustaría mostrar en Instagram toda la ubicación de esta ciudad. ¡Oigan! ¿Dónde está Víctor? ¡Víctor! ¡Maldición! ¡Es tan genial! ¡Juri! ¡Tú también querías rusar desde Japón! Ah, me descubrí. ¡Es un maldito! 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 ¡Escúchame! ¡No volveré a rusar hasta que el idiota de Víctor cumpla su maldita promesa! ¿Qué viejo tan pesado? ¿Qué no ve que ya tengo mi propio plan? Ahora tengo que hacer un triple salco. ¡Él va a... Lo haré. ¿Un cuádruple salchón? ¿Me viste, Jakov? ¡Imbécil! ¡Ya te he dicho que están prohibidos los cuádruples porque aún estás en pleno crecimiento! Si no me haces caso, ¡entonces lárgate! Jakov, en serio deberías elogiarlo. ¡No te metas sin vergüenza! A mí también solía regañarme por hacer esas gracias. Ganarás el Mundial Junior sin los cuádruples. Apostaría todo a que esa competencia Junior es tuya. ¡Si logro ganar sin esos cuádruples, ¿me harás un programa coreografiado por ti? De acuerdo. Ven a verme cuando ganes la Grand Prix Junior. Y tendrás el mejor debut como señor, te lo aseguro. ¿Dónde rayos? ¡Víctor! ¿Eres un fan de Víctor? Hay una pista de patinaje por el castillo. Si quieres, mira por allá. ¡Víctor! ¡Vocion de Víctor! ¡Vocion de Víctor! ¡Vocion de Víctor!